Oye, qué buena, Pancho, pero dedícate a esto. Buena, buena. Y con esta me voy saludando, digo en mi cantar, y con el abogado, quiero pelear, quiero pelear. Abogado, responde, pues, abogado. Oiga, Pancho, ¿cómo está usted? Oye, muy feliz, muy contento, invitando a toda la gente, 18 y 19 de septiembre, a No Se Confonda. Ah, para eso estamos aquí. Señor, No Se Confonda. www.pancho.cl, compra su entrada a 5 mil pesos y puede toda la familia ver a Renino Estrosa, mira, el Guaso Filomeno, Lalo Vilche, el Cabel de Talca, Grupo Altamar, Luz Chalena Junior, el Guaso Robustiano, Pancho del Sur, y también tiene una sorpresa para la familia. ¿Quién va a estar? El primer mago guaso de la historia. ¡No! ¡Guaso! ¡Mago guaso! ¡Uy, uy! Eduardo, acá, es que Eduardo de la iglesia solo conoce el arrollado guaso, pero acá le presentamos el mago guaso. Es su primo Eduardo de la Capilla, el Temuco, es otro... ¡Es un chiste! El primo chico. El primo chico. El mayor que era el convento. Eduardo del convento. Sí, güey. El convento. Oye, que lo estamos pasando bien. Aquí estamos con el mago, un hombre, señor, preséntese para todo Chile. Julio Ibarra, y vamos a hacer algo sorprendente para ya invitar a esta No Se Confonda. Recuerden, entradas en panchodelsur.cl. Eduardo, tú que estás allá, vamos a hacer un juego de magia a la distancia. Ya compare. Ya estamos con distancia, a la distancia. Eduardo, mira, necesito que tomes en el aire así una baraja invisible de cartas. Tómala así en el aire, invisible, y tú me vas a tener que ir diciendo. Yo te voy a contar. Lo vas haciendo, ¿no? Lo vas haciendo. Lo estás haciendo, Eduardo. La tengo, la tengo, la tengo, dale. Y mézclala, mézclala, bien mezclada la baraja invisible. Mézclala, mézclala. Perfecto, mézclala, mézclala. Perfecto, perfecto, mézclala, mézclala. Bien mezclada, mezclada, mezclada. Bien mezclada, mezclada, mezclada. Eso, bien. Meclada, más mezclada. Meclada, más mezclada. Demuéstrasela a todos, que todo el mundo la vea. Esa carta invisible puede ser de tréboles, corazones, diamantes o picas. Los comodines no están, porque antes lo saqué. Lo sacamos, lo sacó. Entonces, esa carta invisible, gírala dentro de la baraja y déjala al revés de todo el resto de las cartas. Entendido. Eduardo, Eduardo, es medio lentejo. Ya, cállese. No, los viernes también es medio lentejo. Fírmala. Eduardo. La música. Al revés. Mira, la metí al revés. ¿Está bien? Tira la baraja, guarda todas las cartas en su caja y ahora a través de la pantalla lánzame la baraja de manera invisible. Un, dos. Tira la baraja. Un, dos, tres. Dos, tres. La agarró, la agarró. A calma vos. Esto es lo mejor. Mira, atención. La baraja invisible, la guardo en mi bolsillo, hago un, dos, tres y se hace visible. ¡Mierda! 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 ¡Uy, qué huevo! ¡Epa! ¡Eso era el truco! ¡Eso era el truco! ¡Eso era el truco! ¡Uy, uy, me gustó! Atención. Eduardo, tú que estás allá, por primera vez te voy a pedir que nombres cuál es la carta que seleccionaste de tu baraja invisible. Por primera vez. A ver, ¿lo digo? Nacho, tú me vas a tener que... Yo te digo. Sí, Eduardo, ¿qué carta es? El ocho de corazón. Ya. Ya. ¿Estás seguro, Eduardo? Sí. ¿Estás seguro, Eduardo, no? Sí, estoy seguro. ¿Qué tal? ¿Qué tenía en el camarín? Ya, no se ha tocado. ¡Café, hombre! Eduardo dice... Café, café. ¡Ocho de corazones! ¡No! Atención, 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 esta baraja lo voy a hacer muy despacito, muy despacito, voy a sacar todas las cartas de dentro de la caja y sería increíble, sería fantástico. Voy a sacar despacito todas las cartas de su caja, voy a abrir todo muy lento, muy lento, muy lento, muy lento, y aunque no lo creas al centro de la baraja, una carta y solo una invertida. Sería sorprendente que esta carta fuera nada más, ni nada menos que el ocho. ¡No! 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 ¡No se arregla! ¡No! ¡No, no! ¡Es posible! ¡Aplaudo! No sabía, ¿no? Júralo Júralo que no lo habían arreglado No se vieron en camarines, ¿no? No Emilio, el arte de la brasa Vamos a estar disfrutándola Mejor, no se confundan Mientras Pancho pasa ese aviso Genial Yo le quiero decir, Pancho ¿Cuánto va la entrada? 5 mil pesos la entrada Ahora ya, ahora ya Porque quedan muy poquitas Quedan como 2 millones Quedan poquitas Por favor, compren las entradas Yo también hago un llamado Que la gente compre las entradas Queremos pasar un buen 18 Un 18 feliz Oye, están sorprendidos en el estudio Con la magia del mago Guasomago El Guasomago El primer Guasomago en la historia Y los puede sorprender con muchas magias más Él va a estar presente en la No se confundan Para los niñitos Va a enseñar magia Es espectacular el mago Extraordinario ¿A qué hora es la fonda? Nachito, eso, la hora ¿A qué hora es la fonda? Germán Chisler ¿18 y 19 a qué hora? ¿Cómo estás, Germán? ¿Cuánto? Germán Chisler Chisler Oye, a las 16 horas 18 y 19 Y va a haber una sorpresa Que después la vamos a contar ¡Aro, aro! ¿Verdad? Sí, sí, sí Con 3 horas de fonda Es que la magia Una sorpresa espectacular Pero chiquillos Acompáñenlo por favor Todos los artistas tremendos Que están en esta fonda ¡No se confunda! ¡Qué bonito! Que sí Oiga, Eduardo Usted, dígame Ponte al lado Ponte al lado de Pancho Sur Ponte ahí Viene al lado de Pancho Sur Separados al nacer Muy similares Hay mucha gente que sí Sí Nosotros, bueno Somos hermanos separados al nacer También junto a Marroquinos Todos los martes ¡Ah! Ya Oye Y Nacho Nacho, tírate ya Lo que sí les quiero decir A todos los que están Allá en el estudio Que nosotros respetamos mucho La distancia social Y estamos a dos guatas A dos guatas Oye Extraordinario Nacho Y de verdad El guaso mago Es extraordinario Mucha comidita pero sana Sí, es verdad Oye, Pancho Nacho ¿Cómo, Germán? No, yo aquí La Connie Nacho, es que de verdad Yo quedé impresionada Con el mago Y yo creo que la gente En la casa debe estar pensando No, esto está arreglado En camarín Lo juramos Lo juramos De que esto no estaba arreglado O sea Nos va a sorprender El 18 y 19 Este mago Lo juramos Ah, lo juramos Lo juramos Lo juramos Con este tipo de trucos Y tiene varios El mago ahí Que está ahí al ladito tuyo Polvo mágico ¿Quién es otro? No, no Este mago Estamos hablando Con un mago Guaso internacional ¡Aro, aro, aro! Y con guaso Aquí usted ve Se nos mandaron Chuchuco En la red En la red Y lo decimos Aquí al derecho Y al revés Oye Nacho ¿Preparaste otra más? A ver Tiene varios puntos ¿De qué color son estos puntos Nachito? ¿Cómo? ¿De qué color son estos puntos? Estos puntos A ver Rojo Son puntos rojos Lo conoce harto cabalín Puntos naranjos Y una caja totalmente vacía Atención Vamos a guardar El cubo No, no, no Punto rojo El cubo naranjo Dentro de esta caja negra Y me voy a concentrar Nachito Concéntrate Concentrado Uno Dos Tres Un chasquido Y la caja Se convierte En una pelota A mí también me metieron En una de estas Y mira cómo salí Mira Nachito Mira toma esta pelota Despacito Dentro de la caja Te daría algo ¿Tú sabes qué puede quedar Dentro de la caja? Aire No, no es aire Haces así Y como esto es Magia, magia, magia Dentro de la caja Aparece un dado Completo Con lo cual Es imposible Que lo puedan entender Recuerden No se confunda Entradas en Pancho del Sur Punto CL Buenísimo Nacho Pop Tremendo No te puedo creer Lo que acabas de decir Incríbanse en triple doble Hola millones Puntos Ah no sé Después Después Sí Nacho Pop Sí, sí Mira A ver Despedamos por una pelita Pueden bailar Digo 6 primero También va a estar de victoria El Guasa Filomeno El Guasa Filomeno Y que fue Esta invitación A Lola Chile Aquí en la reina Grande Nacho Pop Grande el Guasa Mago De la iglesia Quien lo hiciera Que agarre todas sus cosas Y se va para afuera Extraordinario Abrazo grande Que estén muy bien No se confunda Compran sus entradas Desde ya Son las 5 de la tarde Con 3 minutos Nos vamos a separar Un instante muy breve Y a la vuelta Atención con lo siguiente